Después de 42 años, vuelve la Feria Agrícola Ganadera a Guayaquil. La ciudad podrá disfrutar nuevamente de las bondades del campo. Tendremos Rodeo Montuvio, exhibición de caballos españoles, por supuesto, la granja de niños, huecas típicas gastronómicas, adopción de mascotas, conciertos y muchas sorpresas más. Ven este 23, 24 y 25 de marzo al Centro de Convenciones de Guayaquil. El espectáculo será para toda la familia. Agroexpo Guayaquil 2018. Los esperamos. ¡Gracias por ver el video!